Yo soy Nancy de la O, la mulabrón que me encuentro con el grupo Sin Nombre Norteño Eso es todo, ¿cuál es tu nombre? Alfredo Romero Alfredo Romero, ¿por acá? Rodolfo Jiménez Rodolfo Jiménez ¿Cómo? ¿Yandel? ¿Quién digo por allá? Oye, ¿por qué traen lentes ahorita? Estamos desvelados Desvelados Oye, platícame un poquito del grupo Sin Nombre Se armó de... era como un cuatorreo primero, algo de curada Cada quien tenía su grupo Y se nos ocurrió, hace cuenta, desbaratar cinco grupos y armar uno Y dejamos a muchos sin trabajo por nuestra culpa Y por acá, por este lado, a ver, el Yandel, dijeron por allá, gritaron ahorita A ver, levántate un poquito los dentes ¡Ay, ay, 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 papá! Oye, ¿tú estabas antes en otra agrupación o aquí seguiste con él? No, igual venimos de otros grupos también, pues de aquí de Mexicali Y pues igual andamos desbaratando grupos de aquí estamos ahora ¿En diferentes lugares están tocando aquí o en un solo lugar? Estamos aquí en tres lugares No voy a decir lugares para que no ¿O sí se puede? No, no se puede decir lugares, ¿sí o no? Sí Ah, estamos en El Relajo En el 52 grados Y en La Tetera En La Tetera ¿Ahí están? ¿Qué días? Martes, miércoles, Relajo Viernes, Sábado en La Arenia Y Domingo, Tetera Eso es todo Oye, ¿solteros, casados, divorciados? Estamos en La Arenia, Viernes y Sábado ¿Hacen cochinero, no hacen cochinero? No ¿Con los animales? Tampoco ¿Casado, soltero? A ver, levántate los lentes, por favor Casado con la profesión, no más Ya para allá No A ver, de cara al sol Sí, cara al sol ¿Casado con el grupo? Sí, con el grupo, no más ¿Cuántos años tienes tú en la agrupación? O sea, ¿desde que empezaste? ¿En este grupo? ¿En este, desde que empezaste? Ah, no, yo empecé a trabajar como a los 11 años Mi primer grupo Con este grupo tengo como Tampoco, tampoco Estoy joven, estoy joven Tengo como Voy para tres años aquí en este grupo ¿Para tres años y usted, oiga? En este grupo tengo que como seis meses más o menos, apenas Eres nuevo, nuevecito de paquete Pues, sí Ni tanto No, no, sí, poquito Oye, si en las redes sociales ¿Cómo los pueden encontrar? Alfredo el gato Romero, mi Facebook Alfredo el gato Romero El gato, el Sigue siendo el mismo gato de antes Pero sin pelo No, ya, ya cambié, ya cambié Ya eres más calmadón Ya me porto bien Me porto bien, pero Voltea la cámara, ya me porto bien Tú no te portas bien No, yo sí me porto bien ¿Me has visto? ¿Me conoces? Sí Ya, 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 ya Oye Tú, bueno, nos conocemos así nomás De vista Si no quieres que hable yo también No, no, de vista De vista nomás De vista nos conocemos Nos conocemos nada más Oye, entonces Me vuelves a repetir en las redes sociales ¿Cómo los puedes encontrar? Está Sí, número roteño oficial El mío es Alfredo El gato Romero Y el de él Ah, eh Lo bloquee, lo bloquee ¿Sabe cómo? Soy el último Sale ahí Soy el último El último El último El último que sales ahí Soy el último que llega Digo, soy el último que llega Eso es todo Muy bien Oye, pues él es el grupo Sin nombre norteño Eso es todo Yo soy tu compa La Mula Bronca Adiós 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 Adiós